El sentimiento masónico Amada mía eres tu, junto a ti quiero vivir Eres un regalo de Dios y por siempre te amare Amada mía eres tu, junto a ti quiero vivir Eres un regalo de Dios y por siempre te amare Todo mi amor es para ti, contigo siempre soy feliz Tu vivir es mi corazón, porque tu eres mi gran amor Todo mi amor es para ti, contigo siempre soy feliz Tu vivir es mi corazón, porque tu eres mi gran amor Precias mi Dios por mi amada, toda la vida la amare Ella es madre de mis hijos, juntos siempre hasta el final Precias mi Dios por mi amada, toda la vida la amare Ella es madre de mis hijos, juntos siempre hasta el final Esta canción, cuando escribí, por ti amada mía Juntos hasta la eternidad Amada mía eres tu, junto a ti quiero vivir Eres un regalo de Dios y por siempre te amare Amada mía eres tu, junto a ti quiero vivir Eres un regalo de Dios y por siempre te amare Todo mi amor es para ti, contigo siempre soy feliz Tu vivir es mi corazón, porque tu eres mi gran amor Todo mi amor es para ti, contigo siempre soy feliz Tu vivir es mi corazón, porque tu eres mi gran amor Precias mi Dios por mi amada, toda la vida la amare Ella es madre de mis hijos, juntos siempre hasta el final Precias mi Dios por mi amada, toda la vida la amare Ella es madre de mis hijos, juntos siempre hasta el final Saludos paternos Saludos paternos Para mis angelitos Kennedy, Johnny, Kevin, Osoy, Ligia y Natalie Escuchelo Escuchelo Que mis hijos, juntos siempre hasta el final ¡Ale, cuyo! ¡Estudio Master! ¡Barlitos Producciones! ¡Y nos vamos! ¡Ale, cuyo! 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 ¡Ale, cuyo!